Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del óxido de zinc, un mineral esencial que cumple funciones importantísimas en nuestro cuerpo. El óxido de zinc es famoso por sus poderes para fortalecer el sistema inmunológico, ayudar a cicatrizar heridas, regular la coagulación de la sangre y mantener la tiroides funcionando bien. ¿Te suena de las cremitas para bebés? Claro que sí. Es un ingrediente estrella para combatir la dermatitis del pañal, pero sus beneficios van mucho más allá. Se usa en cremas para tratar y prevenir irritaciones en la piel, quemaduras leves y heridas que no son profundas. También lo encontramos en suplementos para reforzar las defensas y mantener la piel sana y radiante. Pero, ¿cómo hace su magia? Es como un escudo protector para la piel. La mantiene hidratada y la defiende de irritantes y bacterias. Y para la inmunidad y otros beneficios internos, el zinc es clave para producir células inmunitarias y para crear proteínas y ADN. Hablemos de la dosis. Es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Cuando usas cremas, aplica una capa fina sobre la zona afectada varias veces al día. Si tomas suplementos, la dosis varía, pero para los adultos suele recomendarse entre 8 y 11 miligramos al día. Veamos ahora los posibles efectos secundarios. En la piel, a veces puede causar irritación o alergias. Si tomas suplementos, una dosis excesiva de zinc puede provocar náuseas, vómitos y problemas digestivos. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Por eso, antes de empezar cualquier tratamiento, consulta con tu médico. Para resumir, el óxido de zinc es un gran aliado para nuestra piel y nuestro cuerpo en general. Úsalo con responsabilidad y siempre con la supervisión de un profesional de la salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.